Bueno, ahora vamos a explicar a través de un video este ejercicio que estamos aquí colocando la multiplicación de dos matrices, dando como resultado una tercera matriz. Para esto vamos a ver entonces un proceso por acá que estamos mirando, en el cual se tienen dos matrices A y B, las cuales son multiplicables si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B, es decir, el número de columnas, aquí son tres columnas, entonces debe ser tres filas, porque la multiplicación se hace es las filas por la columna, la multiplicación por ejemplo en este caso quedaría así, uno multiplicado por siete, dos por nueve, tres por once, ese daría el primer valor. El segundo valor daría esta misma fila multiplicado por la otra columna, uno por ocho, dos por diez y tres por dos. Ya luego la segunda columna, entonces se multiplicaría, la segunda fila, perdón, se multiplicaría por esta columna y daría este resultado, o sea, cuatro por siete, cinco por nueve y seis por once. Y esta daría este, sería la multiplicación de este por la segunda columna, o sea, cuatro por ocho, cinco por diez y seis por doce. Entonces, el resultado sería este, este que observamos acá. Entonces vamos a ver esta parte como se explica pues en Sitchat, vamos a observarlo acá. Aquí está entonces el ejercicio. Que lo observamos, entonces aquí, vamos a colocar, supongamos que son, la primera son de dos filas, dos filas, o si dos filas, tres columnas, y esta sería de tres filas. Dos columnas, aquí nos dimensionaría las raíces, las matrices, y colocaríamos los valores uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y para la segunda matriz sería de esta manera. Siete, ocho, nueve, aquí estamos ingresando los valores que nosotros queramos. Y aquí multiplicaríamos en la tercera, esta sería la multiplicación de las dos matrices. Daríamos multiplicar y aquí daría el resultado. Esto es para que ustedes observen cómo se hace esto, cómo se utilizan las matrices, utilizando Windows Form, o sea pues la interfaz gráfica, y cómo se pasan pues los parámetros. Entonces aquí vamos a observar, esto acá se hacen pues las cajitas de texto, los labels, y esto acá, si nosotros le damos acá, en propiedades, este es un data grid. Para cada uno se hace pues un data grid, yo les muestro, les dejo el ejemplito, para que ustedes observen cómo se hace. Básicamente se necesita un data grid para poder realizarse, y eso es lo que ustedes necesitan también para sus ejercicios. Entonces aquí para dimensionar matrices, lo que hacemos es que cada una de las matrices, son tres matrices entonces, para dimensionarlas y mostrarlas y permitir que se ingresen datos, entonces las colocamos en blanco, desde uno hasta la cantidad de E. Estas son las filas de A, las columnas de A, las filas de B y las columnas de B, o sea pues como la cantidad. Aquí entonces se colocan en blanco, para que se pueda empezar a ingresar, tanto las de A como las de B. Aquí anteriormente, dentro del formulario, se puso que cada columna no se podía ni adicionar filas, ni borrar, en cada una de ellas pues no se puede hacer ninguna, en ninguna de las tres, en los tres data grid. Entonces eso sería la parte de dimensionar, y la parte de multiplicar entonces, se crea una clase que se llama operaciones matrices, que está aquí, y dentro de esa clase se definen dos métodos, el método obtener y el método multiplicar. Aquí están, hechas, aquí se les manda el data grid, para que ese data grid, aquí se les lleva multiplicar, aquí se les lleva los dos data grids, y aquí, en vez de multiplicar, se les lleva los dos, las dos matrices. Esto lo que hace es que nos devuelve una matriz, esa matriz se devuelve acá, aquí ya esta matriz que se llama A, esta operación devuelve una matriz que se lleva acá, y esta devuelve una matriz que se devuelve acá. Esta matriz que se coloca acá, estos parámetros, perdón, que se colocan acá, son estos dos, o sea, estas dos matrices. Entonces, observemos aquí la clase operación matrices, como está implementada, tiene esta de obtener, aquí manda como parámetro el data grid, y con el data grid, él lo que hace es que lleva todos los datos a una, a una matriz. Entonces, primero lo hace con el A, y luego lo hace con el B. Y esto aquí lo que hace, es la multiplicación de las dos, de las dos matrices. Se manda como parámetro la matriz A, y la matriz B. Aquí se obtienen los valores de A y de B. Se valida que sea mayor que cero el número de filas, el número de columnas. Aquí se valida que las filas de A sean iguales, las columnas de A sean iguales a las filas de B, que estos valores sean mayores que cero. Y en este punto es donde se hace la multiplicación. Y la multiplicación es la fila de A por la fila de B, y se va haciendo una sumatoria. Entonces, yo les dejo este ejercicio para que ustedes lo observen, y para que puedan realizar, con base en este, sus actividades. Bueno, espero que esto haya sido importante para ustedes. Cualquier duda, por favor, lo comenten. Muchas gracias. Gracias.